¡Ey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 6 de Battlefield Hardline. Vamos a continuar con el episodio 6, fuera de circulación. Tyson y Kai han estado investigando la nueva operación de... Ha llegado el momento de tirar del hilo, a ver qué sacamos. ¿Hay alguien con quien debes hablar? ¿Estás de coña o qué? Eres el único en el que podemos confiar. ¿Y qué podría sacar yo de esto? Dose tiene que entender que sus actos tienen consecuencias. ¿De verdad es una lección tan complicada? Soy Julian Dose y dicen que limpio Miami. Y sí que he quitado de en medio manzanas podridas, pero he tenido ayuda. Toda mi vida he sido agente de policía. Y por mucho que me duela admitirlo, creo que los métodos de trabajo policiales, sobre todo en lo relativo a las drogas, son inviables y están anticuados. Con su inversión, juntos forjaremos el futuro de las fuerzas de la ley. Tu antiguo capitán ha estado ocupado. Joder, ¿ha limpiado Miami? No te lo pierdas, llaman a Dose, jefe de policía de Estados Unidos. ¿De dónde narices sale eso? De un vídeo para captar inversores. ¿Has oído hablar de Preferred Outcomes? Pronto lo harás. Dose cree que las fuerzas de seguridad privadas son el futuro. Preferred Outcomes es su intento de acaparar el mercado. He cambiado de idea. Llévame otra vez a la cárcel. Quizá luego. Primero esto. ¿Un concesionario? No, una tapadera de la mafia coreana. Y Dose está implicado. Supongo que tendrás pruebas. No, pero tengo a alguien dentro. Se llama Boomer. Es una especie de informático autónomo que trabaja para Escoria. Lo recogeréis cerca del concesionario. Tendrá información que podemos utilizar contra Dose. ¿Me recuerdas por qué debería confiar en ti? Porque eres la única persona que odia a Dose más que yo. Bueno, no es la mejor razón de esto. En una conversación tal, pues ese argumento no es muy sólido. Esto es como el enemigo de tu enemigo. ¿Es tu amigo? Enemigo. Tu enemigo. ¿Es tu amigo? Sí. Kai Boomer lleva una hora de retraso. No lo coge. Algo malo está pasando. Sin él no conseguiremos información sobre Dose. Bueno, no exactamente. ¿Quieres que entremos por la fuerza? ¿Queda alguien dentro? Llama a mi mujer y dile que ha llegado tarde. Y esta vez no la cagues, joder. Se van. Pues habrá que entrar por la fuerza. Tendrán un registro de ventas, información de compradores, informes de solvencia, no sé. Todo apunta que está lleno de mierda. Solo hay que encontrar ese ordenador. Tu unidad USB podrá piratear la contraseña y obtener los archivos. Entra y salirse a mí. Nunca le compraría un coche a ese tipo. Y Nick, cuida de Boomer, ¿vale? Es un buen chico. Haremos lo que podamos. Ahora resulta que somos niñeras. Aparca cerca del concesionario. Busca un lugar oscuro. Boomer es el chaval negrillo, ¿no? Creo que sí, era él. Sabrás que hace unos 20 años que no cometí un robo. No te preocupes. He oído que es como montar en bicicleta. Afroamericano. Ya veo que algunos habrán saltado. No, 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 no. Acabas de decir negro, negro. No, afroamericano. Ya está. Cambié de armas, por cierto. Una vez más. He vuelto a poner esta porque no la llegué a usar. Y tengo el taser. Que lo tengo que usar. Solo tengo que eliminar a alguien más para tener logro. Y estarlo. Alguien a quien no le importa lo de vender coches. Exacto. Lo dejan a medio lavar. Vale. Al menos lo lavan, ¿no? La jefa se suele esperar a que llueva. Para que se limpie. ¡Límpiate solo, coche! A ver. Tenemos, mira, una pista por aquí. Habrá como 20 ordenadores aquí. Mendoza, ¿qué hay en el escritorio? Si está conectado a internet, no es el que buscamos. Ah, vale. Esto no. A ver si se quitan. Por aquí. Eh, de ahí, junto al ordenador. ¿Es una carta? Creo que hay que defender esta posición. Pues qué rápidos son. Y esos no son polis. Aquí vienen. Buscad por todas partes. El primero con táser. Voy a echar uno. Uno. Dos. Tres. Quiero mi logro. Ahí estamos. Eh. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿váis a venir o no? Necesito matar gente. Bueno, no te vayas por allí, tío. Echar un vistazo. Joder, uso la... Esta. No. No te muevas mucho. Ahí estamos. ¡Al suelo! Ahí está. Transfiere, transfiere. Tyson, aquí llega el segundo plato. Venga, venga, venga. Transfiere, joder. Transfiere. Disfrutando de tu primer día como hombre libre. Si hay que elegir entre la cárcel y esto, elijo esto. Ah, menos mal. Pensaba que no iban a explotar ni solamente. ¡Toma en el pene! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Madre mía! ¡Cuatro balas! ¡Joder, matarlo! ¡Hijo de puta duro! Bueno, ahí el sonido... Eso fue un poco raro. Yo por lo menos no lo escuché. Escuché una cosa muy chuga ahí. No sé. ¡Hasta acá por detrás! ¡Chacho! ¿Y este hombre que no me ayuda? ¡Sí, claro! ¡Oh, gracias! No, es que no. Yo no tenía cuidado hasta que tú me lo dijiste. No tenía cuidado. ¡Joder puta! ¡Ah! 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 ¡Párcate de aquí! ¡Párcate de aquí! ¡Bueno! ¡Seguimos vivos! ¡Qué momento! ¡Buen trabajo, Mendoza! Se aprenden trucos útiles siendo policía. Hablando de eso, tus viejos amigos están de camino. ¡Mierda! ¡Sencillo! ¡Entrar y salir! ¡Ya, claro! ¡Toso! ¡Qué cojones! Dios, pero ¿por qué? ¡Eh! ¡Soló! Estos tíos están locos. ¡Eh! ¡Esperad! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prométete el coche! ¡Arranca! ¡Prepara el motor! ¡Go! 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 ¡Hostia! ¿Por qué estoy tan agachado? Estos juegan duro. ¡Taisón! ¡Rajanante aquí! ¡Oh, shit! ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! 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 Estamos jodidos. ¡Muy jodidos! Un lunático con un camión suelto. Y nos quiere matar a nosotros. ¡Aún están vivos! ¡Ah! ¡Ojo con la puerta! ¡Aponemos! ¡Que irse! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mejor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ojo con la puerta! ¡Haz! ¿Dónde es eso? Ah, por aquí ¡Oh, sí! Mira este La cabecita Mira, si quieres ir a por Dowdy Este es el primer paso, ¿tenderás? Vale, vale Papi y yo Hablamos Lo que digan las señoritas Vale, aparca por aquí A ver si encontramos al tal Boomer Boomer Llega a fútbol Eh, ¿me cubres? Vamos allá Vale Se queda con lo último que le puse Cañón pesado Venga, vamos a ver Se lo puse, ¿verdad? Hay al menos cinco o seis tipos Parece que también hay una larga ¿Cómo quieres hacerlo, agente? ¿Más nadie? ¿Eso lo son esos? Pruebas A 50 metros Posible entrada por aquí No, mierda Joder Ahora Ahora ¿Vale? Tienes que consiga el acceso Vale Eh, has unido esa mierda sobre la mujer de Kang Tío, a los de aquí están jugando con fuego No sé qué coño se les pasa por la cabeza a estos imbéciles Kang les va a cortar las manos y se entera Vale, diremos al usarlo No sé nada de eso Lo quiero saber Tengo mi trabajo y eso es lo que estoy haciendo Y por poco No pasa nada No empiezan por lo menos hasta medianoche Prepárate y te paso a buscar en un ratón ¡No te muevas! Ya está Nos detectaron Ah, no ¡Me da igual! ¡Ja, ja, ja! ¡Me jodes! ¡Vendid todos a por mí, cabrones! ¿Dónde está mi compañero? A ver, a 20 metros Me cago en la leche Está por aquí Vengan esfuerzos, no problem ¡Sin puta! ¡Qué hago en tu muela, niño! ¡Pero qué pasa, hombre! ¡Epa! ¡Vale! Vale 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 Bueno, ¿ahora te vienes tú por aquí? ¿Me lo pones más fácil todavía? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Mierda! 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 ¡No, no vayas por ahí! ¡Ve por aquí! ¡Nooo! ¡Eso, eso! ¡Ve ahí! ¡Chao, Link! Vamos a ver si conseguimos guiar A este hombre hasta aquí El tío está ahora en plan paranoico ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Pon las manos! Ni termino la frase Bien, ya está Ya lo tenemos Hay que coger la prueba Y aquí están jugando conmigo No sé qué coño se les pasa por la cabeza ¿Eh? ¡Chao les va a cortar las manos y se entera! No sé nada de eso De lo quiero saber Tengo mi trabajo Y eso es lo que estoy haciendo Un consejo Un consejo Y el tío no se percata de ¡Ey! ¡Termina la frase! ¿Qué te estabas diciendo? Vale, por aquí ¡Uy! ¡Fue sin querer! Ya de verdad Va a venir Hostia, va a ser un problema Va a ser un problema Va a ser un problema Porque Va a haber los cadáveres Eso, eso, eso Tú aléjate De los cadáveres La puta alarma Hay que desactivarla Sí o sí No es opcional Es obligatorio Eso, ahí, ahí, ahí Ahí, en la faunada En la faunada Métete aquí Eso Todos tienen cara de... Joder 66 metros Siguiente prueba Y Por aquí hay que detener a otro hombre Este está fácil, ¿no? Sí O parece fácil ¿Vale? ¿Vale? 45 metros Está ahí dentro Vale, no vamos a tocar la alarma O sea, es que no vamos a disparar Ni nada para hacer que salte No me digas que puedo soltar el coche Y... Sí O sea Lanzar Un... Un casquillo ahí Y soltar eso encima del tío Qué pasada, ¿eh? Es un poco cruel, ¿no? A ver, la prueba está aquí dentro Y hay que meterse aquí Vamos Ah, vale, vale Yo iba a escalar Mola pa' más, ¿verdad? ¿Qué? Siento una tar... Joder ¿Alguien tiene una tarjeta? A ver si este hombre tiene una tarjeta ¿Usted tiene una tarjeta, pichad? Dime que tiene una tarjeta Pofa, pofa, pofa ¿Dónde está la tarjeta? ¿Y quién tiene la tarjeta? ¡Campeón! Bueno, vamos Que si no tenemos tarjeta Saltamos Como era mi plan original Venga, esto es echarle huevos Ahí con ganas En algún momento conseguiremos que ¿Esto es en serio, tío? Vaya, por Dios No me digas que de verdad necesito la tarjeta Ah, pues La tiene este hombre Y punto Porque lo digo yo Ahí hay el culito rico ¿Foto de boom, eh? Está en el maletero No Pues no era Lo que yo dije antes No era eso He oído a ti Déjame adivinar Boomer Joder, tío, gracias Eres el amigo de Kai, ¿verdad? ¿El amigo de Kai? Ni de lejos ¿Qué coño te ha pasado? ¿Recuerdas esos archivos que Kai me pidió? Me pillaron intentando descargarlos ¿Te iban a meter en una compactadora? ¿El rayo ese de psicópata criminal? Pues a esos tíos les va esa movida Pero tienes los archivos, ¿verdad? ¡Claro! Vamos, están en mi portátil, en mi coche Que está... Al otro lado del almacén Que a su vez está plagado de guardias ¡Joder! El lugar más seguro Es este maletero ¿Qué? No, 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 no Ni de coña a Kimo sabe Yo también voy Tranquilo, volveré Lo prometo Tío, no podrás entrar en el almacén Sin mi tarjeta ¡Eh! Gracias ¡Eh! ¡No, no, no, tío! ¡Eh! Que no podré entrar Porque no me dejan Porque podría saltar perfectamente por ahí Que está todo esto bien puesto Vigila mientras estoy en el almacén Prueba 25 metros Puerta principal ¡Fuck! Mucha gente Y lo peor es que está sonando música ¡Eso, es una putada! Vale, vale Pues cambia, cambia ¡Pues cambia, cambia! ¡Prua! ¡Dios! Va a ser una noche muy larga ¡Prua! Pero aquí el tío está mirando ¡Joder! ¡Date la vuelta, capullo! ¡No, no, no! ¡No vengas! ¡No, no! ¡No, y no me puedo meter por abajo! ¡Uuuh! ¡Qué mierda! ¡Mierda! ¡Ni un paso más! Me la estoy jugando, eh Como el tío se dé la vuelta No, no se dé la vuelta Bueno, pues seguimos Le suelto un piñazo a este Y detengo al otro Y no alertamos a la gente ¡Balos arriba! ¡No las vengen! Que después vienen los esfuerzos Y nos dan por culo Eso es para apagar las putas canciones Esta mierda ¡Niños! ¿De ahí lo viste? ¡Está bien! Seguro que el tipo sigue por aquí Voy a ver qué pasa ¡Ni un paso más! Eso es... ¡No, no! Lo que tú digas Un poco cutre, pero... Es lo que hay Puta canción Para ya Que me vas a meter Comisar en el mil Y me vas a cagar En tu puta madre Te juro que me cagaré En su... ¡No hay nadie dentro! ¡Alto! ¡Manten las manos en alto! Todos son iguales, tío Se parecen todos los personajes Vale Y no hablo Del estereotipo asiático ¡Vamos! ¡Hasta la puta radio que la reviento! ¡Ja! A ver Ya hay una prueba esta ¡Hasta la prueba! ¡Hah! ¡Hasta la prueba! 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 El dijo que estaba en... A ver Vamos para allá A ver Por aquí se puede abrir Ah ¿Por abajo? Entra... Va Sí, otra entrada Se puede abrir No hay就a No hay nada Se puede abrir ¡Gracias� porquedad! Se puede abrir que pasa No hay nada , no hay duda A ver, estaba en el coche, ¿no? Había dicho en su coche que estaba por aquí y que había que atravesarte esta mierda o... Aquí. Te cuento las pruebas y eso, así que... Vamos, tío. ¡Oh! ¡Oops! No te preocupes. Voy de regreso. Paré la música. Era lo importante. No creo que siga vivo. ¡Tiene que estar aquí! ¡Eh! Hay alguien armado. Está muerto, ¿no? Muertos los cojones. Yo lo veo, pero yo disparo. Me esperaba una explosión más awesome, la verdad. No se puede. Ah, vale. Venga, venga, venga. ¡Joder! ¡Espera! No se puede. No se puede. No se puede. Vale. El tío está arriba Ah, es verdad que está arriba campeando Me dio huevos, me dio huevos a bajar Nos vamos Venga, corre, 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 corre Lo quedé con el fuego, hombre Tómate, tío Espera, ¿dónde está el chico? Ni idea, parece que se largó Quiero mi portátil Te dije que esperarás en el maletero Lo hablaremos más tarde Vamos, vamos, vamos Venga, venga Rodéalos A la izquierda, izquierda Sigue delante Dereza, conduce junto al río, sin parar ¿Estás disparando? Venga, sí, eso, pues dale No falles, joder, no falles, venga Joder, si es que están campeando esperando Madre Ahí va el loco ese Mal, que no, joder, no me dispares a esa mierda No, mal, caca, suelta eso Que te vas a acabar dando, vamos a tener problemas Que con los misiles no se juega Me cago en la leche Oh, shit No pa' derecha, no pa' derecha No puedo disparar con tanto movimiento Venga, ahí te jodas ¿En serio? ¿En serio? Para doblar la esquina y da marcha atrás Los pillaremos por sorpresa Apaga la luz, ¿no? Para que no te vean Ahora, dale Sí, ya tenemos ese idiota ¡Murishor infinito! ¡Balas infinitas! Todo infinito Ya sé que está muerto Pero me da igual ¿Por qué? Porque tengo la pistola con palas infinitas Que no necesita ser recargada nunca Estoy pulsando mal Lo más rápido que puedo Se me está cansando ya la mano, ¿eh? El dedo ¡Hombre, aparece! Oh, fuck Oh, fuck Muere, 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 muere Muere, 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 muere Oh No estoy en el copiloto No estaba en el asiento de copiloto, ¿verdad? Ahora sí Vale Eso Ha sido increíble ¿Por qué le dices un puto ejército protegida a un desguace? ¿Has visto la droga? ¿Qué droga? Los coches Dale un premio Desguazan coches Los llenan de droga y los vuelven a montar Y luego se los venden al concesionario Ojalá se me hubiera ocurrido Es el concesionario de Kahn Los trenes traen los coches robados Coches que Kahn rellena con droga Los hombres de Tows llevan los trenes Los hombres de Tows Lo que faltaba Sí, los trenes descargan junto al desguace de Kahn No está muy lejos ¿Queréis echarle un vistazo? Vamos a acabar de una vez con el señor Kahn Claro, ¿por qué no? Ha sido un día bastante tranquilo hasta ahora Daba por hecho de que se iba a acabar aquí el episodio Vale El núcleo de la operación está aquí Espero que merezca la pena Si sirve para hacerle daño a Tows Ya merece la pena ¿Quién es ese tal Kahn? Controla el centro de Los Ángeles Mete gente en compactadoras Su mujer está buena Paga bien Salvo por lo de la compactadora Parece un buen tipo También es el núcleo de operaciones de Tows en Los Ángeles Si él cae Tows se queda solo Bien Eso me gusta No podemos caminar un poquito más rápido Que os den pa' el culo Mira como me siguen corriendo Bueno, ya no corren Yo voy bien con esto ¿Presentarnos en plan ping-pong o sin ruido? De todas las noches para que empiece una guerra de bandas Tenía que ser esta De puta madre Relájate Dejamos que las cosas se calmen No, mira no Puedo hacer el ¡Por aquí! ¡De acuerdo! ¡Yo te pongo! ¡Hay alguien armado! ¡Me mató! ¡Me cojones! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Voy a entrar! ¡Wow! 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 ¡Hostia! ¡Viene para la suerte! ¡No! ¡Mierda! ¡Sí! ¡He muerto! ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo! ¡Hombre! Puede que alguno de estos sí que hubiera Que cogerlos con vida Pero ya es un poco tarde ¡El fuego! ¡Su puta madre! ¡Qué vicio, tío! ¡No pará! ¡Cuántos monotops tienen estos tíos! ¿Por qué no venís, cabrones? ¡Nueve metros! ¡Joder! La tengo al lado, la prueba Gracias por invitarme ¡Señor! A ver... La prueba es esto, ¿no? ¡Ah, pues no! ¡Joder! ¿Esto? ¡Esto sí! ¡Vaya! ¡Joder! ¡Qué puto loco! ¡Siguiente prueba! ¡Rápido! ¡A nueve metros! ¡Está aquí! ¡Esperad! ¡Pues ya está! ¿Arriba? ¡Aquí, joder! ¡Está! ¡Tío! Como no esté arriba O sea algo del coche ¡Agui, la mierda! ¡Aquí arriba no puede estar, hombre! ¡Sálgale de aquí, joder! ¡No hay más pisos para arriba! ¡Pero qué coño es! ¡En serio! ¡Joder! ¡Como para ver eso! ¡Madre mía! ¡Bomba bajo el Bianchi de Kang! ¡Tócatela! ¡Siguiente! ¡A 25! ¡Aquí dentro! ¡Bien! ¡Foto de Lily Kang! Uy, a ver ¿Está buena o no está buena? ¿No se puede ver la foto un poco más grande? Yo creo que seguramente sí está está bien Ya tenemos las tres vamos a matar al camperuso este Está todo limpio ¡Holy shit! ¡Detrás de ti, delante! ¡Detrás de ti, delante! ¡Hostia, la puta munición! ¡Nadie viene! ¡Todos dicen por ahí! ¡Pero nadie tiene los cojones de asomarse! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Ah! Puse de... ¡Vaya! La había puesto en modo un... un disparo ¡Sí! ¡Venga,iki! 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 Yo abro esta puerta para abrir la llave, porque tampoco es que... Ah, pues sí, había que abrir la puerta. ¡Wow! ¡Prendedle fuego! Estamos en Los Ángeles. Esto lo puedo descargar en seis días. ¿Pero qué digo? Conozco a un jugador profesional de baloncesto. Cuatro días. Tyson, no estoy de corto. Vámonos. Voy a sacarlo. Puedes ayudarme si quieres. Ese monta carter va pisando huevos. Llegarás a Hollywood la semana que viene. ¡Muy recta, eh! ¡Oye, Tyson! ¡No estoy ciego! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Espuja esta maldita cosa! ¡Así puedo mover! ¡No sal de la leche! Tyson, maldita sea. ¡Ponte detrás y empuja! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡No me lo sabía! ¡Hombre, no le prendimos fuego, pero... ¡Ese fue la mierda, ¿no? Que era lo importante. ¡Ni una palabra! Vale, ahora sí que sí ha terminado el... ¡Uy, mira qué imagen más rica! Termina el episodio. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si es el caso, no os olvidéis de darle like al vídeo. Es importante, por lo menos para mí. Y nada, hasta la próxima, campeones. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!